Muy buenas amigos y amigas, hoy vamos a hacer el mantenimiento de nuestro Toyota T-Sport. Como veis ya tenemos abierto la parte del cubrecarter del lado de la rueda derecha. Le hemos quitado ya lleva un ratito vaciando. Le hemos quitado el tapón, tapón de 14 y aquí lleva el filtro de aceite. Lo giramos, con la mano no vamos a poder, no va tan duro, si no pues con alguna llave que tengamos y lo dejamos escurriendo. Bueno, os voy a enseñar los materiales que yo he comprado. Filtro de polen, a ver, la referencia. Será, esta es la referencia, que ahora mismo no me acuerdo. De carbón activo, tiene un montón de características. El filtro del aire. Aquí. Filtro de aire. Filtro de aceite. Aceite. Y líquido de frenos. El líquido de frenos no lo voy a grabar, pero es como siempre. Llenamos esto al máximo, nos venimos a los frenos, abrimos aquí el sangrador, le ponemos algo para echarlo en un bote y vamos pisando el freno. Y que nunca se nos quede totalmente vacío el bote. Pisamos unas cinco veces, llenamos. Pisamos unas, bueno, cinco no, unas diez, doce veces, pisamos y vamos sacando, ¿vale? Pero nunca que se nos baje demasiado porque le entraría aire y si no vamos a necesitar mucho más líquido de freno. Pero bueno, no lo vamos a grabar porque ya lo tengo grabado otras veces y no quiero hacer muy largo el vídeo. Bueno, por lo siguiente vamos a quitar el filtro del aire. Quitamos estas pestañas que tiene por aquí alrededor. Vamos a ver que las vea. Aquí tiene otra, detrás de esto. Y si no recuerdo mal tiene que tener aquí, aquí la tiene. Ahí está. Lleva tres. Y ya con esto tenemos que ir jugando con él porque encaja aquí. Y encaja en otra más de aquí. Y es que con una mano, ¿no ves? Ya la voy teniendo. Abrimos. Bueno, es que con una mano no puedo. Vale, como veis lleva esta y lleva esta. Que es que con una mano, pues es complicado. Y aparte tampoco cede mucho. Pero ya con esto lo suficiente para llegar y poder cambiarle. Pues ahora vamos a cambiar el filtro del polen o de habitáculo. Ojo, que lleva posición. Ahí lleváis la flecha de la dirección del aire. Bueno, vamos a abrir la guantera. Y estas pestañas que tienen aquí. Vale. Subo un pelín la guantera. Vale, a ver si puedo grabarlo bien. Para que no apoye. Subo un poco, ¿lo veis? Aquí estaría... Aquí estaría abajo el toro. Subo un pelín. Vale. A ver, que lo pueda grabar bien. Subo un pelín. Y la giro. Si la giro, un cuarto de vuelta, la puedo sacar. Hacemos lo mismo con esta. A ver, un segundito. Vale. Y la guantera se nos cae abajo. Continúo. Una vez que ya estamos en este punto, apretamos estas pestañas, estos laterales y tiramos las de fuera. Y aquí ya tenemos el filtro viejo. Vale. Este es peorcillo. Este es un filtro normal. Este es de carbón activo. De carbón activo, fungicida, bactericida y no sé qué características más. La posición de la flecha tiene que ir así, hacia abajo. Bueno, pues una vez ya puestos todos los filtros, echamos el aceite. Lleva 4,1. O por lo menos eso es lo que me ha llenado a mí. Y nos venimos aquí. Aquí, bueno, donde queráis. Como no lleva para resetear el mantenimiento, yo le pongo la etiqueta. A ver si se ve más o menos. Bueno, el día, la fecha, aceite, lo que se le ha hecho y la próxima reivisión. Un año o 15.000 kilómetros. Lo que antes suceda. Así que nada, poco más. Espero que os haya gustado. Un saludo y cualquier duda, preguntar.